Hola marinos peruanos, ¿buscas ascender de rango, mejorar tu salario y acceder a nuevas oportunidades en la industria marítima? En Candina Group podemos ayudarte a lograr todo esto y más. Conectamos a marinos como tú con armadores internacionales. Ya seas oficial de cubierta, ingeniero o cualquier otro rango, Candina Group te ofrece la oportunidad de avanzar en tu carrera. ¿Quieres convertirte en jefe de máquinas, capitán u oficial? Tenemos los recursos para hacerlo realidad. Sabemos lo importante que es ganar lo que mereces. Ofrecemos paquetes salariales competitivos y beneficios. También te damos acceso a barcos internacionales. Trabaja en embarcaciones bajo diferentes banderas, obteniendo nuevas experiencias. ¿Por qué Candina Group? Porque entendemos tus metas. Contamos con una base de datos de más de 130 mil marinos y cientos de armadores internacionales. Toma el control de tu carrera marítima hoy. Únete a nosotros en Candina Group. Haz clic en el enlace de la descripción para registrarte o envía tu CUE. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para recibir actualizaciones y oportunidades laborales. Nos vemos en el mar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Instagram para actualizaciones diarias. ¡Sarpemos juntos!